Música Para los medios audiovisuales comunitarios del Nuevo Cuyo Hoy estamos presentes en la calle Córdoba y San Martín El portal Alameda La feria de los artesanos Aquí presente como medio comunitario La feria está de lunes a miércoles de 10 a 20 horas Los esperamos a todos muy complacidos, muchas gracias Cristian, en esta situación de pandemia ¿Cómo está la lectura, tu venta de los libros? Se ha mejorado, desde hace una semanita que está mejorándose de a poquito ¿La gente lee más ahora que antes? No, pienso que leen un poquito menos Pero igual hay gente que lee ¿Cuáles son los textos, los libros que más la gente te compra en estos tiempos? No, no hay unos que salgan más o menos Es relativo, la gente... Hay gente para todo y todo es bienvenido A la gente le gusta leer variado Yo estoy acá en la feria vendiendo en el tiempo de pandemia de lunes a miércoles Bueno, con lo que yo fabrico, capitas de perro con accesorios Y bien, porque me está ayudando a mí el día a día Así que, dentro de todo, agradecida porque estoy trabajando el día a día Adriana, ¿cómo te encuentras en esta feria trabajando en tiempos de pandemia? Súper bien me encuentro Estoy bien cómoda acá en este lugar, sorprendida Más en estos tiempos de pandemia Estamos bien, nos alcanza para subsistir, comer, llevar el dinero a casa Y muy complacida con los compañeros también Así que, bueno, feliz nomás, feliz, feliz de estar acá Ah, divino, divino Un ambiente muy lindo poder trabajar, bueno, en estos tiempos, en la pandemia Poder, lo poquito que se hace todos los días Ayuda un montón Ayuda un montón en la casa, con la familia Divino, me encanta Me encanta el ambiente de todos los compañeros Y, bueno, poder trabajar en estos tiempos Soy Patricia, soy de Patricia Aromas Estoy muy contenta acá haciendo ferias Trabajo es dignidad, así que estamos felices trabajando Un grupo de gente muy lindo acá en todas las ferias que hacemos Y, bueno, disfrutando de la gente, de la buena onda Y cuidándonos siempre Para que nos dejen seguir trabajando En este lugar, con esta feria, ¿cómo se encuentra usted? Bien, la verdad que estamos agradecidos del espacio que nos están dando A pesar de estar en pandemia Poder estar trabajando en feria Eso para nosotros es importante Poder seguir teniendo nuestros ingresos Tratándose de un momento tan difícil para todos, ¿no? Agradecer esto de que podemos tener nuestro espacio Para poder vender nuestros productos Yo hago costura de artesanías Y aquí estamos, bueno, luchando la día a día, obviamente Pero aprovechando el espacio En estos tiempos, ¿no es cierto? Que el dinero a veces no nos alcanza ¿Cómo le viene esta situación a usted, económicamente? La verdad que el espacio, esto de estar en las ferias Sí nos favorece a nosotras En el sentido de que podemos ofrecer nuestros productos Y la gente los puede ver Desde la ciudad de Mendoza Informó Eduardo Jiménez Para Giramundo Comunitario Comunitario ¡Gracias!